Bueno, pues no sé qué se traen de estos aldeanos porque me dieron demasiadas cosas y bueno, lo que me dieron fue todo esto que está aquí, me dieron todo esto más esta cosa me dieron un tridente y bueno, me dieron esta poca de armadura y bueno, casi todo esto me lo dieron, no sé por qué, bueno, nada más iba pasando y todo esto me lo dan pero bueno, pues ya qué, me voy a tener que quedar con estas cosas porque si no me las quedo pues los aldeanos se van a enojar conmigo y ya saben que sí se enojan y bueno chicos, para este video tenemos que llegar a 3 likes si quieren que venga a visitar esta aldea cada día y bueno, aquí hay un aldeano por ahí ¡Aldeano! ¡Aldeano! ¡Hola! ¿Está enojado? ¿Por qué se enoja? ¡Oiga! ¿Está enojado? Bueno, ¿hay más aldeanos por aquí o no? Bueno, ahorita veo si hay, este, no sé si voy a llover, a ver, vamos a ver si hay por aquí uno ¡Ay! Lo bueno que encontré una cama, iba a decir lo malo que encontré una cama iba a decir lo malo en lugar de lo bueno, pero ya qué, a ver, ya nada más me voy y ya vamos a ver qué cosas hay en esta aldea porque, no lo sé ¿Qué es esto que está aquí? ¿Qué es esto? ¿Los aldeanos no se habrán dado cuenta de esto? No sé si se hayan dado cuenta menos mal que lo puedo saltar porque si no, ya me habría caído y habría perdido todas las cosas que que me dieron pero de milagro las pude de milagro pude saltar eso, a ver y luego, ¿qué nada más hay un aldeano o también hay más? No lo sé Bueno, este, a ver ¿Dónde estaba el ojo? Ya no me acuerdo dónde estaba Ay, era este Cierto, era este No Parece que la ¿Hicieron una mitad de esto o qué? A ver Pero, ¿cómo se habrá hecho esto? Oh, ya acabo de encontrar hierro por ahí O sea, pero no sé cómo voy a ir por el hierro y aparte no Bueno, sí tengo piedra Pero Pero, ¿cómo voy a ir por eso? O sea, no sé cómo voy a ir Y bueno, pues la verdad es que tengo todo esto No sé si podría hacerme esto, pero bueno A ver Voy a agachar antes de que me vaya porque si no No lo puedo creer A ver, voy a Voy a intentar buscar un aldeano por aquí A ver si hay uno Porque no creo que vaya a haber ninguno A ver Vamos a ver si puedo buscar uno A ver ¡Aleanos! Vengan a ver esto A ver ¡Aleanos! ¡Mire! Hay un Hay un pedazo ahí cortado de piso O No sé Está a la mitad de piso por allá Voy a ver Voy a ver Para que vea que sí es cierto Porque está diciendo que sí a cada rato Oiga Bueno, no sé Mejor voy a tener que avisar a otro aldeano Porque Porque estos aldeanos están muy locos Y no sé Pero voy a tener que ir a A avisar a un Algunos aldeanos No creo que vaya a haber tantos No sé A ver Pero ¿Cómo es que estaba esto? A ver Debe de haber otro aldeano por aquí No hay ninguno A ver Y lo peor es que no No me hacen caso Y también hay Este Hierro No Iba a decir hierro Hay carbón No le puedo creer Está todo esto aquí La verdad es que Ay no No lo sé Es que les tengo que avisar a los aldeanos Pero no me hacen caso A ver ¿Esto es grava o es piedra? Ah, es grava Era grava Yo pensaba que era otra cosa A ver No Ay no puede ser ¿Y luego qué es esto? Bueno, no sé de qué tenga forma Pero ahí lo dejo A ver No hay ningún aldeano por aquí ¡Aldeanos! Aunque sea uno que sí me haga caso Porque hay uno que no me hizo caso Y No sé si no me creyó O no sé Pero bueno A ver Tiene que haber una por aquí A ver Este ha de ser el que no me creyó De seguro ¿Por qué no me creyó? Bueno y aparte que encima me hizo pegarle A ver Que no Y no me digan que este es el único aldeano Se me hace que sí es el único Ah, pero Pero pues ya no importa A ver Este Voy a tener que seguir buscando A ver si hay uno por aquí No, no hay Ay Pero a fuerzas me ha de quedar encerrado No sé No hay ningún aldeano por aquí la verdad Pero aldeanos de ¿Por qué no me hacen caso? Si sí es la verdad No es mentira Ay no ya Ay hasta acá llega Oigan A ver qué pasa si hago Si hago esto Estará Menos mal que hay piedra por ahí Porque si no Voy a regresar esto como estaba Pensé que me iba a pasar algo Pero no Falta otro cacho Falta otro bloque Bueno ya Bueno ya no Ya no importa Bueno voy a conseguir otro Porque Porque si no A ver Ay yo digo que con este ya Sería Suficiente A ver ¿Por dónde era? Creo que era por aquí Ay Yo me iba a caer A ver O por aquí No sé Andale Era por aquí Menos mal Porque si no Imaginen Imagínense Cómo iba A pasar esto A ver Y sigue todavía No lo puedo creer Oveja Oveja ¿Qué estás haciendo ahí? Tú también Los gatos Se supone Que pueden Escalar A ver Voy a intentar Hacer esto Para Que se vaya Ahí está Ay la oveja Se tiene que ir También Ahí está ya Ya te puedes ir Oveja Te estoy hablando Oveja Ya te puedes ir Ahí está Menos mal Que ya los he rescatado También de ahí A ver ¿Cómo es que Este estaba así? La verdad No sé Uy Uy Menos mal Que puedo saltar A ver No hay ninguno A ver Si Y si hago esto Con la campana A ver Pensé que no servía La campana Si sirve Alienos Háganme caso Por favor Alienos Ni así me hacen caso Bueno Este gato Se está ahorcando Oigan Se está ahorcando El gato A ver No puedo ni pegarle A este gato Eh maullas A ver Salte de ahí Tuve que pegarte Porque no te salías A ver Bueno Pues nadie me quiere Hacer caso Yo mejor me voy Y ya De ahí Ellos arreglarán eso Y lo malo Es que usted No me quiera hacer caso La verdad Lo voy a tener que Matar La verdad Que no me quiera hacer caso Mejor ahí Ahí Y ahí luego Usted Ya usted Se arreglará Sus problemas Yo Este Mejor me voy A otro lado Ah no Hay otro aldeano Aquí parecido Oiga Usted Usted Si me va a hacer caso Porque fíjese Que hay un Un agujero Bueno No parece agujero Pero Es que El piso Está a la mitad Y quiero ver Si me puede hacer caso O no Si puede Bueno Y ahí luego Va usted De mientras Mejor me voy Y bueno Ahí le cierro la puerta Bueno pues Me dijo Que ahorita lo iba a ver Y bueno Pero que Hay dos aldeanos Parecidos Es en serio Me No lo puedo Ay no Bueno Y ahí Este Ellos sabrán Lo del Lo de la mitad Del piso Y ya yo Mejor me voy Este O si no Voy a tener Que ver Si hay otros Otro lado Que ver Porque La verdad No sé A ver No hay nada Por aquí Y esto Que es un Este Un estanque O es una O es una tina Como las que yo Como las que yo Hacía a veces En En las casas Se acuerdan Que yo antes Hacía esto Bueno Pero nada más Que yo no Hacía de De tres Yo hacía de dos Pero bueno Ya mejor me voy A mi casa Y ya Ahí los aldeanos Se arreglarán Sus problemas Y yo mientras Voy a aprovechar Todo esto Que me dieron Y bueno Yo ya Mejor me voy A mi casa Y ahí dejo A los aldeanos Que arreglen El hoyo